Mejor que estudiar un caso perfeccionado O sea, cambiar de switch de circuitado a soft switch, casi todo Lo que más te quedaría mal en el coso superior es lo que está mal de tu trabajo Bien, yo te haré para ciertas llamadas Esto es un ancho, ancho elevado Entonces... ¿Dónde está el cubonero? ¿Cuántas llamadas?